Quiero decirle a la población, primero debemos dar certidumbre. La ciudad de Santa Cruz de la Sierra tiene una gran infraestructura hospitalaria. Yo vuelvo a agradecer al ingeniero Percy Fernández Áñez, nuestro alcalde. Hoy estamos dando una alegría al pueblo boliviano, ser entregados a nuestra policía boliviana y también ellos harán opción social para atender a los vecinos. Este hospital será entregado a nuestras Fuerzas Armadas y decir, no solamente son hospitales con calidad, con calidez, son hermosos, con colores, con cuadros de artistas, con la capacidad de 100 personas que puedan estar internadas y aquellos hombres valientes, nuestras Fuerzas Armadas, nuestra Policía Boliviana, que es la primera línea junto a los valientes médicos, tengan un lugar. Pero que sepan las familias que están protegidas por su gobierno municipal. 1.350 camas, tiene el sistema de salud en el primer y segundo nivel. Es un sistema potente, es un sistema fuerte. Lo que no queremos es contagiarnos todo al mismo tiempo para garantizar un servicio con la calidad y calidez. Primeramente, expresar mi agradecimiento a la alcaldía, a nuestra alcaldesa, a nuestro ingeniero Percy Fernández. Quiero decirles que como personal de primera línea estamos ante un riesgo inminente de este enemigo invisible y estamos agradecidos porque hoy sabemos que también tenemos la seguridad de que si en algún momento este enemigo invisible nos ataca, tenemos un lugar donde vamos a ser bien atendidos. Y eso nos da la energía, la moral, la fortaleza, la fe de seguir trabajando con ese compromiso que la Policía Boliviana asume para defender a nuestra sociedad. Realmente agradecido infinitamente a la distinta alcaldesa. Este hospital ha sido pensado con aquellas autoridades visionarias como es Percy Fernández. Realmente este nivel que tiene este hospital obviamente nos va a permitir colocar a nuestros positivos acá en caso de que vayamos a atender. Sin embargo, realmente nos sentimos muy honrados, muy agradecidos infinitamente a la alcaldesa por haberse acordado de nosotros que estamos en las calles día a día. Bueno, yo contentísima de mostrarle a nuestro ministro de Planificación, cruceño y amigo Carlos Díaz, las infraestructuras. Volvemos a ofrecérselas a nuestro gobierno nacional, trabajando en conjunto en nuestro nivel de primer y segundo nivel de salud, adaptando estos hospitales que gracias a Dios con la visión del ingeniero Percy Fernández están listos. Podemos en los próximos 15 días tener 5 hospitales habilitados, cada uno con 80 camas. Y bueno, en conjunto con nuestro gobierno nacional, mandando a través de la persona de nuestro ministro, fuerza y cariños a nuestra presidenta Yanine Áñez, podemos tener 400 camas que están en la ciudad capital. Hemos visto que el resto de los municipios del departamento están mandando a sus pacientes seguir abriendo las puertas y los brazos a todo cruceño del departamento, el municipio de Santa Cruz de la Sierra, ya que tenemos estas infraestructuras hospitalarias. Bueno, primero agradecer a la arquitecta por la invitación y la verdad gratamente sorprendido y con la alegría de que hay infraestructura, de que faltan un par de detalles, pero seguramente lo vamos a poder resolver en el transcurso de los próximos días. Vamos a hacer todas las gestiones, vamos a ver todas las oportunidades que fueran necesarias a fin de tener los lugares como este. Este es un lindo hospital, aparte se lo ve acogedor, que también es parte importante para estar internado y seguramente con el equipamiento adecuado, que este es para primero o segundo nivel. El objetivo es hacer el monitoreo al contacto, hacer el encapsulamiento en la vivienda o al centro que hemos habilitado en la ciudad para que no siga contagiando a la gente. Es así, es una acción militar, es una acción compleja, no le voy a decir que no, pero queremos hacerla ya, cuando ya la curva está en un límite que puede hacerse o vertical o podemos aplanar la curva por una simple razón, que no colapse el sistema hospitalario local y podamos atender a la población. A partir del lunes vamos a salir 200 brigadas, todos por la vida, con nuestro ejército, con nuestra policía boliviana. Tenemos identificados los contactos y vamos a ir a los domicilios con un médico, con un policía militar o un policía departamental y vamos a hacerles el control. Es un trabajo de brigadas médicas, con vehículos, con choferes, con un policía militar, con un médico, pero estamos unidos todos. Nosotros como comando departamental de la policía vamos a apoyar a nuestra alcaldía, vamos a apoyar a nuestro ejército, porque entendemos que somos un equipo y entendemos que los actores sociales que hoy también se ven involucrados, los presidentes de la Junta de Vecinos, toda la población, empresas públicas y privadas, así como nuestra gobernación, debemos participar unidos. El ejército, la Fuerza Aérea y la Armada nos sentimos comprometidos con nuestra población para poder seguir luchando con este enemigo invisible y tenga por seguro que nosotros no vamos a descansar hasta que lo destruyamos. El ejército, la Fuerza Aérea y la Armada nos sentimos comprometidos con nuestro ejército de la Junta de Vecinos.